Música 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 Y el invierno no lo fiesta, así comino mi pizuera, con una bota y el vino, para que toman la encabida. Y el invierno no lo fiesta, así comino mi pizuera, con una bota y el vino, para que toman la encabida. Rompado el mundo, rompa el que quiera, rompa el que quiera, rompa el mundo, rompa el que quiera. Rompado el mundo, rompa el que quiera, rompa el que quiera, rompa el que quiera. Eso, gracias.